En Ecula Superestación presenta Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 8 de la noche con 2 minutos, les damos la bienvenida a una mesa más de Visto Bueno Radio, la número 191, doy lunes primero de abril en esta mesa, bueno, le doy la bienvenida a Ingeniero Luis Caín, buenas noches. Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Licenciado Juan Manuel Sepúlveda, buenas noches. Daya Carmen, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Roberto Rico, buenas noches. Carmen, ¿cómo estamos? Muy buenas noches a todos los compañeros de la mesa. Bien, José Luis Antonio, buenas noches. Hola Carmen, ¿cómo estás? Y bueno, por supuesto. Ah, sí, por supuesto. Yo no sé qué trae. Bueno, vamos a entrar el por supuesto, tenemos invitado especial esta noche, damos la bienvenida al licenciado Rolando Duran Rocha, el secretario de Educación Media Superior y Supervivencia. Teo buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos los auditorios, muy buenas noches. Gracias a todos. Recuerda, pongo a su disposición las líneas de contacto, 107-0523, 107-0526, nuestra página de internet, www.elvistobueno.com. Rolando, nos permitimos invitarte porque durante la semana hemos estado recibiendo algunos correos en donde la gente quiere conocer un poco más de la ciudad del conocimiento y qué mejor que tú estar en tu área en podernos platicar sobre esto. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Luis, es una oportunidad muy importante para nosotros los pachuqueños, para los hidalguenses, esta convocatoria que ha hecho el gobernador José Francisco Alvera Ruiz, desde el inicio de su campaña, en su transición, en el proyecto de Voces por Hidergo, y hace un planteamiento sobre la oportunidad que podemos tener como sociedad, colocando la educación como el pilar del desarrollo, como la piedra angular de lo que toda sociedad, como la nuestra, como la mexicana, en vía de desarrollo, puede aspirar a hacer si pone la educación, no solamente la educación básica, que es una permisa fundamental, el poder cubrir estos espacios y esta coyuntura de educación que nos hace falta en México, sino también, en el ejemplo que nos han dado las economías emergentes, el caso de Brasil se me hace muy emblemático por ser un país latinoamericano como el nuestro, y que han crecido, han duplicado su generación en el producto interno bruto, y que su desarrollo económico, por lo tanto, de sus comunidades, de sus regiones, ha crecido, ha crecido, a partir de que la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, forman parte hoy del desarrollo de estas economías. Y por supuesto, que el gobernador, como un gobernante moderno, con una aspiración de una convocatoria muy importante, hizo realidad, o está haciendo realidad, este proyecto, que es, yo diría que es urgente en México, porque con tantos recursos naturales, con tanta necesidad que tenemos en México, más de 50 millones de pobres, hoy el país necesita tener un proyecto que nos permita salir como sociedad adelante, y sin duda, la réplica de otras economías que lo han logrado, a partir de la educación, puede ser la oportunidad que los hidarguenses están implementando hoy. Hay que recordar que esta convocatoria de vivir en la economía del conocimiento, en una sociedad del conocimiento, inicia con una visión bien interesante, con una necesidad muy interesante, de cubrir los espacios de educación superior, no solamente de lo que necesitamos en el largo, sino de lo que como hidarguenses estamos hoy obligados a responder, en la metropolización de la Ciudad de México, que vive de manera muy agresiva en nuestro Estado, y que implica que nosotros tengamos la oportunidad, el reto, de responder con soluciones a este abrumante crecimiento desordenado que ha vivido la metrópoli desde su fundación, desde los aztecas, y evidentemente en la centralización que plantea la colonia, y por supuesto que continúa, ya posteriormente en México independiente, y que ha sido prácticamente el debate que México ha tenido durante tantos años en la historia de México, y que hoy pues ha traído como consecuencia esta sobrepoblación, en una metrópoli que hoy se representa como una necesidad, si bien es cierto que, podría decirlo, que a lo mejor Hidalgo ha sido la puerta de atrás de la Ciudad de México, todo el desarrollo se daba antes por decretos, por la decisión de los gobernantes, y hoy las economías libres de mercado hacen que las empresas se ubiquen donde mejor las va a producir, y en ese sentido Hidalgo, como el último frente de crecimiento, con la oportunidad de que hace 100 años Porfirio Díaz decretó que desde el Tajo de Luchitongo pudiera venir todo el agua negra, que llega a Tula Tepeji, en la Requena, y que se ha filtrado precisamente en los mantos freáticos, que tenemos mantos de agua y acuíferos llenos de agua, desde el de Tizayuca, el del Valle de Irolo, el de Actopan, y que además tenemos un espacio libre, que precisamente pues es, a veces, uno se cuestiona, como en una metrópoli que ha tenido 40 millones de habitantes, hoy que conflagra 12 millones de habitantes en la Ciudad de México, nada más, a 30 kilómetros haya marginación. Pero ya hay varias ciudades de conocimiento en la Ciudad de México, ¿no? Sin duda, una parte importante en una posibilidad de vivir en una economía del conocimiento, tiene que ver con que haya áreas de oportunidad en la economía, y todos los sectores se vayan alineando a ella. Sin embargo, ha sido como una consecuencia de establecer una inversión, y al lado se pone en proveeduría. Es más como una clusterización que una decisión del Estado por definir una ciudad o una sociedad del conocimiento, que creo que el Presidente Peña lo tiene muy claro, no solamente hizo un compromiso con los hidroguenses de hacer una inversión que está realizándose actualmente, sino que evidentemente el proyecto de desarrollo de México tiene que ver con la innovación y las redes de conocimiento. Lo que nos han preguntado mucho, y eso porque se les pregunta, a mí me ha llamado mucho a la pregunta. Una de las preguntas más presentes que me hicieron es, ¿dónde está? ¿Dónde se sitúa? Es una extraordinaria pregunta. Ya habló de terrenos de refuerzo, ya habló de la minería, ya vamos a hablar de la ciudad del conocimiento, ¿dónde están esos terrenos? Bueno, Porque ya de muy mala leche a algunos, ya hablan de que nos vamos a convertir en una sociedad inmobiliaria. Bueno, hay diferencias grandes. Primero, hay una poligonal que ya existe, y donde se está ubicando el Politécnico Nacional, y que está ubicada en Tlapacoy, aquí al sur de la ciudad de Pachuca. Y que, en ese sentido, no solamente podemos hablar de una poligonal que tenga oferta educativa en media superior y superior, y también en un proyecto más ambicioso desde educación básica. Sin embargo, esto lo convertiría solo en una poligonal educativa. Algunos de los de la mesa han estudiado estos casos, o han vivido estos casos y han viajado, y por ejemplo, en Boston puedes saber que hay una ciudad educativa, que si bien es cierto ya produce conocimiento, o que produce conocimiento que compran las empresas, entonces estarías hablando de un parque tecnológico, en el caso de esta poligonal de 178 hectáreas. Sin embargo, 178 hectáreas ubicadas en Tlapacoya. En una primera fase, ¿qué va a haber ahí? En esta primera fase, 60 hectáreas ya fueron escrituradas y entregadas al Politécnico Nacional. En agosto de 2011, el gobernador hace un compromiso, firma un convenio con la doctora Yolosochil Bustamante, quien en ese tiempo cumplía su primer periodo como directora general, y que en diciembre 8 de este mismo año, el presidente Peña, como facultad que tiene, ratifica a la directora general del Politécnico Nacional, cosa que fue extraordinariamente importante para nosotros por la continuidad que implica. No obstante que son convenios institucionales, pues evidentemente viene la emoción, la razón, y lo que la doctora le está poniendo en su propio empeño por que esto suceda. Y que inicia precisamente hoy con la aprobación de 7 unidades interdisciplinarias que se van a ubicar en estas 60 hectáreas y que actualmente se están construyendo dos edificios. Un primer edificio que es el edificio que albergará 20 aulas, la primera unidad académica, donde se ofertará ya educación superior. Pero hay que recordar que en agosto del 2012, cuando pone la primera piedra en esta poligonal el señor gobernador junto con la doctora Bustamante, ya también había iniciado una semana antes o dos el Politécnico Nacional en la vocacional número 16. Esta vocacional hidalgo es la primer vocacional que sale del Distrito Federal y que precisamente este CECIT 16 en su primera convocatoria tuvo 435 estudiantes que están en el nivel bachillerato y para quienes estamos en la educación en una primera convocatoria conseguir 435 estudiantes es muy rápido y es mucho. Y en ese sentido estos jóvenes también están dentro ya de la definición y decisión del Politécnico Nacional el que hoy los tengamos ubicados provisionalmente en un edificio donde fuera la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo en Camerino, Mendoza. Y que parte de la decisión que el Politécnico Nacional va a evaluar y a definir es si cambia estos 435 estudiantes más los que en la siguiente convocatoria pueden ingresar al primer semestre ya a este poligonal de 20 aulas. Y que además tiene otro edificio más que es el edificio de laboratorio que ya se está construyendo, irá en una etapa del 50-60%. La idea es que inicie en septiembre de este mismo año actividades. Ya se definirá si es en educación superior o pasamos a los primeros estudiantes de educación media superior del Politécnico Nacional y si además entonces ubicamos en este otro edificio que provisionalmente se tiene para ofertar las primeras carreras en educación superior. Pero regresando a la pregunta más importante, creo que es válida decir que la ciudad del conocimiento no se circunscribe a un territorio en Pachuca. Evidentemente los primeros beneficiarios, y ya creo que Pachuca es una ciudad educativa como siendo la capital del Estado, tiene la oportunidad o ha sido, ha albergado estudiantes de educación superior de todo el Estado tradicionalmente, desde que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se convirtió en como tal, y evidentemente ha hecho esta atractividad de estudiantes de todo el Estado y del centro del país. Sin embargo, el hecho de que Pachuca tenga hoy la aspiración de tener una poligonal icónica, emblemática, donde exista el Politécnico Nacional como la primera institución de educación superior, ANCLA, que implica que atraigamos o seamos atractivos para otros, tiene como propósito fundamental sí formar a los estudiantes, pero por supuesto que lo que queremos es que después de formar a los estudiantes podamos también establecer redes de conocimiento, y no esperarnos tampoco al 2016 que empiecen a concluir estos primeros estudiantes, sino que ya desde ahorita nosotros tenemos 20 universidades que implica el que podamos definir desde ahorita cómo va a influir la ciudad del conocimiento en Tenango de Doria, cuál es la intercambio. Pero son 20 universidades con calidad, porque la verdad lo que preocupa es que vayan a ser una más de las universidades que no tengan las mismas carreras. Fíjate que hoy la educación tiene que tener esa particularidad, se habla mucho de que la pertinencia educativa que tenga que ver con la vocación regional. En un mundo global lo que quiere es que el conocimiento sea competitivo, que un estudiante que va a ir, por ejemplo, a la tecnológica en Tula Tepeji, o en el Valle del Mexital, o en la Intercultural, o en Zacualtipán, que estudie tecnologías de la información, no deba esperar a que llegue una inversión de Microsoft o de Dell para poderse emplear como sueño. Yo creo que la visión de la educación tiene que cambiar, y particularmente tenemos que educar a jóvenes que tengan la ambición de emprender, y que sepan y sueñen que su conocimiento no solamente les puede ser valedero para emplearse, sino más bien les puede ser valedero para poder emprender un negocio. Su conocimiento es práctico en cualquier parte del mundo. Rolando, como en la escuelita vemos muchos de ellos que ya quieren preguntar, vamos a... ¿qué nos queda de ahí? Dos minutos. Dos minutos. Síguenos platicando y luego ya entramos en la segunda opuesta, ¿no? Precisamente hay algo que me parece muy importante definir antes de que nos vayamos al corte. La ciudad del conocimiento no es una poligonal solo en Pachuca. Es una transformación de la sociedad y de la educación en México que parte de Hidalgo. Y en ese sentido lo que queremos es primero definir, ya se han definido, las áreas del conocimiento a la cual vamos a realizar investigación, vamos a hacer redes de conocimiento de nuestras carreras y de nuestros investigadores, para que por ahí las empresas que hoy son las principales ramas de la economía del Estado, que es la industria metalmecánica, la textil y del vestido, la agrobiotecnología, tenemos 600.000 hectáreas cultivables en el Estado, tenemos una gran oportunidad ahí. La planta de tratamiento de aguas residuales nos va a dar también una gran oportunidad, 34 metros cúbicos por segundo, habrá que investigar para qué las queremos y cómo vamos a hacer un cambio cultural en los dos distritos de Riego. Y en eso las universidades, la Politécnica Francisco Madero, etc., nos puede ayudar. Son las 8 de la noche con 18 minutos. Recuerda, estamos en Visto Bueno Radio, en nuestras líneas de contacto. Si tiene algún comentario que hacernos, 107-0523, 107-0526. Y regresamos con más de esta plática. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 20 minutos. A ver, Pepe, te vi con el dedo como en la escuela, ¿no? Yo quisiera regresarme un paso a por qué un proyecto estratégico como el de Ciudad del Conocimiento tiene lugar en una mesa política. Muchas veces hemos hablado del tema educativo aquí y del sinfín de aristas que tiene, ¿no? Muchas veces la coyuntura magisterial y los problemas sindicales pues nos han llevado mucho tiempo en la discusión. Si quiere, decimos a Rolando que platiquemos de política. También se vale. Pero algo que me parece fundamental es recuperar la esencia de para qué el Estado tiene la responsabilidad de ofrecer una oferta educativa. Yo creo que con el paso de los años nos dormimos en los laureles en los laureles de no ofrecer educación de calidad mientras pudiéramos en los informes de gobierno decir que había tantas nuevas escuelas y tantos nuevos alumnos. En otras palabras, la educación como conquista social y no como herramienta para el individuo, para el ciudadano, una herramienta. A mí no me da pena decirlo para conseguir una chamba, para trascender en la vida porque hay toda una corriente, ¿no?, en la que es casi pactar con el diablo cuando tú dices pertinencia. Porque ¿cómo es que te vas a adaptar al mercado en los planes de estudio? No, no, hay que dejar que la gente estudie lo que quiera. Si encuentran un trabajo es lo de menos. Bueno, entonces yo creo que vale la pena recuperar el por qué el Estado tiene que tener una visión estratégica en el plano educativo. Yo creo que Hidalgo ha tenido un grave problema en los últimos años que es perder una vocación de para qué somos buenos y de qué podemos vivir. Yo le escuchaba hace unos años al hoy gobernador Paco Olvera, a Francisco Olvera, esta idea de recuperar la vocación económica de Hidalgo, encontrarla, de diagnosticar en qué podemos competir, porque la realidad es que tenemos vecinos que hoy nos compiten muy fuerte y que les ha ido bien. En Querétaro está el caso de San Luis, está incluso el caso de Tlaxcala y de Puebla, el corredor ya de Puebla y Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala es como el municipio más grande de Puebla, como lo quieran ver, pero la verdad es que ha habido una fuerte inversión de muchas empresas, de mucho capital privado en estas entidades federativas, y creo que Hidalgo se quedó rezagado en ese sentido por no contar con un factor que aquí se ha tocado, que es capital humano. Nosotros podemos ofrecer seguridad, que es uno de los factores para atraer capital. Podemos ofrecer una posición geostratégica, podemos ofrecer también infraestructura, que, bueno, el arco norte tan solo nos ha abierto, digamos, a muchos otros mercados. Pero México, en efecto, está llamado a ser una plataforma logística y de manufactura en el mediano y largo plazo, pero no todo México. Es decir, no todo México. Van a ser los nodos específicos que se preparen para ello. Y para prepararse hay que proveer seguridad jurídica, hay que proveer infraestructura y hay que proveer capital humano. Yo creo que estamos con un proyecto como el de la Ciudad del Conocimiento a futuro tratando de subsanar este déficit que hemos tenido en capital humano y sobre todo para, estimo yo, ser capaces de proveerle a esos estados vecinos y a esas empresas que ya están, pues ese capital humano que están demandando. Encontrar también una vocación me parece fundamental. En ese sentido, pues, ¿qué más que tener optimismo y ser positivo en cuanto a la posibilidad de que Hidalgo se convierta en efecto en ello? Yo, Rolando, nada más te preguntaría. El Politécnico es, digamos, si esto fuera un centro comercial, pues es la tienda ancla, ¿no? Es la que arranca, es la que pone la primera piedra, la que está echando a andar un proyecto importante. Hay definidas líneas de investigación para cómo van a preparar a los jóvenes para, vamos, que en efecto tenga pertinencia la educación que reciban. ¿Y cómo se va a fondear en el tiempo un proyecto tan ambicioso, tan grande como la Ciudad del Conocimiento? Porque creo que en México una de las cosas que han fallado desde puertos interiores hasta parques industriales, hasta otros intentos de Ciudades del Conocimiento es que no se contemple el financiamiento en el tiempo. Se plantea en una primera fase, en una segunda y se subsana. Pero llega la tercera y la cuarta y se nos acabaron los fondos, ya no es políticamente rentable. A lo mejor ya no es presidente Enrique Peña Nieto, y el próximo es del PAN o del PRD y ve feo a un Estado como Hidalgo. Entonces, ¿cómo está, digamos, el plan estratégico de financiamiento para un proyecto de largo plazo, como lo ha sido el conocimiento? Bueno, has hecho varias acotaciones muy interesantes. Pero lo primero que te diría es que hoy vivimos en una economía libre del mercado. Y como tal, el conocimiento tiene que tener, o la educación tiene que tener un sentido. Más que subsanar, hay que darle un sentido en para qué queremos estudiar. El Politécnico Nacional fue la estrategia que ocupó el presidente Cárdenas para poder industrializar y darle un sentido tecnológico a la educación superior en México. Cuando se creó hace 75 años, ya cumple 76 este año, precisamente fue la oportunidad de que el Politécnico fuera la estrategia para generar ingenierías. Los países que hoy en las economías emergentes han podido probar que el conocimiento es la materia prima han sido los países que han generado innovación. Y que ésta se genera a través, evidentemente, de la investigación y de los proyectos. Los proyectos los hacen los investigadores que se preparan para ello. Y en este sentido, yo creo que el podernos dirigir a una sociedad que aspire a estudiar o basarse en sus estudios en las ciencias básicas, las matemáticas, las físicas, las químicas, hablan, por ejemplo, de un comparativo de lo que significa esto en comparación de México, donde de cada 10 profesionistas, 3 estudian en ingeniería, y en Alemania 8 de cada 10. En Hidalgo son 3 de cada 10. En México 3.8, perdón. En ese sentido, en que podamos dirigirnos y orientar a que nuestros estudiantes, si bien es cierto, puedan estudiar una carrera humanística para su formación, evidentemente la libre elección los lleva a ello, si nosotros orientamos a que los jóvenes y los estudiantes puedan irse por ese camino, evidentemente lo que vamos a provocar es también que, al orientarse a ello, ellos puedan tener la oportunidad de que en su vida, en su proyecto de vida, puedan convertirse en investigadores o en empresarios de sus ramos. Y con esa combinación, evidentemente innovar, buscar la posibilidad de que esa innovación se convierta en patentes, patentes, y con ello darle un valor. Hay que recordar que la innovación es la posibilidad de resolver los problemas de la vida cotidiana, y que tiene un valor en el mercado. Y en ese sentido... Y ya entonces necesitarán, perdón, al abogado que defienda las patentes. Sin duda. Pero, por ejemplo, los abogados que estudian por vocación... Ya se estaba leyendo la ley, ¿eh? Es que los abogados hacen matemática jurídica. Los buenos abogados tienen que razonar un pensamiento lógico-matemático para poder tomar justicia y lógica de los casos que les plantean. No nada más es leer la ley y aplicarla. Hay que interpretarla y saber y conocer y tener experiencia. Pero sin duda en ello está la posibilidad de que México-Pais, Hidalgo-Centro-Pais, pueda ser una posibilidad de solución ante todo el amiaje de personas que vienen hacia nosotros. Yo creo que la jauja que viene en Hidalgo, si alguna vez lo fue la minería, perdón, alguna vez lo fue el pulque, Ciudad Sagún fue un ejemplo de esta política de sustitución de importaciones que tuvieron los presidentes abogados de la Revolución Mexicana, posterior a la Revolución Mexicana, donde por decreto se definía por aquí iba a pasar el tren, por aquí iba a pasar la empresa, la carretera, y todo lo decidían así. Hoy las empresas se ubican donde mejor les conviene. También hablabas de las ventajas comparativas que México tiene, los 3.200 kilómetros de frontera que tenemos con el mercado meta más importante del mundo todavía. Ni siquiera los chinos. Los chinos producen para los americanos. Y nosotros teniendo 7 horas la frontera contra 7 semanas de diferencia, que es lo que tarda el barco en venir para acá, evidentemente, si nosotros le damos un producto extra al producto terminado, que es el conocimiento y la innovación, evidentemente vamos a recuperar el terreno. Son las 8 de la noche con 30 minutos. Hacemos una pausa, identificamos estación y regresamos a Visto Bono Radio. Estás escuchando.